Hola a todos desde el canal Revista. Nuestra noticia proviene de la exitosa actriz Mary Muzerli. Como saben, se presentó tanto en Turquía como en el extranjero con la serie de televisión Magnificent Centauri y aumentó su popularidad. De hecho, cuando la mayoría de la gente olvida su nombre cuando la ve, la me viene a la mente el personaje y nombre de Urrem Sultan, el personaje que interpretó en la serie. Recientemente se nos presenta ante nosotros la bella actriz Mary Muzerli con su vida social y las cirugías plásticas que se ha realizado. Finalmente, la operación de susurrostro salió a relucir en las fotografías que compartió en sus redes sociales de su viaje a Nueva York, la verdad fue una operación realmente exitosa, podemos decir que le sumó belleza a la belleza de la exitosa actriz, pero de por supuesto, en las redes sociales también hubo a quienes no les gustó esta operación. Una parte muy pequeña de sus seguidores en los medios, algunos de sus seguidores le hicieron pequeños reproches como, no hace falta que te operes, ya. Estás muy hermosa. Por el contrario, fueron más dominantes aquellos como nosotros a quienes esta operación les resultó exitosa y les gustó, estos seguidores decían en los comentarios, eres muy hermosa. Los elogios como, mi princesa, eran muy frecuentes. Gracias por vernos. Estaríamos felices si te suscribieras y apoyaras nuestro canal.